De tu teléfono celular Maldito Boss Life Maldito Boss Life Busca dímelo rapeando Oh shit Dímelo rapeando Toca cualquier video Entra, entra Ahí mismo en la descripción Es el link Y entrarás fácilmente Al grupo de WhatsApp Oh my God Oh shit Ya estás en el grupo de WhatsApp Suscríbete Suscríbete ahora ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Todos El grupo de barra de dinero Aquí están todos En Dímelo rapeando Fresta Dímelo rapeando WhatsApp El grupo Que te matendrá El día de todos los juntos Dímelo rapeando